Este año fue muy llovedor eso, no hay ningún descubrimiento y es como que se está tropicalizando el clima nuestro, ¿no es cierto? Y eso lo vemos en las plantas, el vigor que crece, el pasto lo habrán visto en las plazas si uno se sienta en un banco o en la plaza lo va a ver crecer al pasto de tan rápido que viene todo, ¿no es cierto? Incluso uno si hace un seguimiento de alguna planta o algún árbol se va dando cuenta también que las estaciones como que se van corriendo, ¿puede ser? Sí, sí, muchas veces hasta se pierde, muchas plantas que no son de nuestra zona digamos que son de otros orígenes, encuentran dificultades en ubicarse en tiempo y espacio porque responden a reacciones de la temperatura y eso como que las pierde, ¿no es cierto? Para nada, bastante privilegiada en cuanto a la cantidad de verde, nunca está de más sobre todo para poder generar algún tipo de condición que pueda ir contra o hacer frente a lo que viene sucediendo, sobre todo con las intensas temperaturas Claro, sí, es una necesidad, el arbolado público no es ningún descubrimiento mío ni nada que se le parezca, es una necesidad en todas las ciudades del mundo, ¿no es cierto? para contrarrestar muchos de los problemas que la civilización ocasiona y en este caso directamente el arbolado en la ciudad afecta la calidad de vida de la gente que vive en la ciudad Si uno mira en detalle y empieza a conocer, se va a encontrar con que hay una gran variedad ustedes han accedido a estudios, han trabajado en conjunto para tener un control de lo que sucede en la ciudad y también sugerencias respecto de qué sería lo mejor Sí, exactamente, hace poco tiempo, en el 2015, la Facultad de Agronomía hizo un relevamiento de todo el arbolado público de la vereda de la ciudad y bueno, haciendo análisis del comportamiento de cada especie, del ancho de la vereda y un montón de factores, nos dieron las pautas de qué tipo de árboles producir en qué cantidades y en eso estamos Dentro de ese relevamiento, una de las informaciones más relevantes que surgió es que hay mucha dominancia de una especie, el fresno que eso es un riesgo por posible falla de alguna enfermedad o plaga que lo afecte específicamente a ese árbol que nos quedemos sin el 30% de la población arbórea ¡Gracias!